Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos João César Monteiro. Nacido en Figueira de Foch, balneario cosmopolita de Portugal, João se trasladaría a Lisboa con 15 años. En 1963 estudiaría cine en la London School of Technique y comenzaría su primer corto en 1965, quien espera los zapatos de un difunto muere descalvo, solo concluida 5 años después. Pero Silvestre ya se presentaría en el Festival de Cine de Venecia siguiendo la ruta original que facilitaría su reconocimiento internacional. Varias de sus obras estarían representadas y serían premiadas en festivales internacionales como en Cannes y en Venecia, en donde ganaría el León de Plata por la maravillosa Recuerdos de la Casa Amarilla. Formaría parte del grupo de jóvenes directores que se lanzarían al movimiento nuevo cinema de Portugal. Irreverente, imprescindible y mortal destacaría como crítico de cine en los años 60. Y a la tradición iniciada por Manuel de Oliveira con su acto de primavera, continuaría introduciendo el concepto de antropología visual en la ficción portuguesa. Así, en Vredas, como en Silvestre, exploraría tal tradición ampliamente documentada por otros realizadores portugueses como Antonio Campos, Antonio Reis, Ricardo Costa, Noemia Salgado y más tarde Pedro Costa. De familia burguesa rural, anticlerical y antisalazarista, Joao César Monteiro se trasladaría a Lisboa, la capital del imperio, como le gustaría llamarla, para seguir con sus estudios secundarios, aunque sería expulsado del colegio moderno, supuestamente por contraer una enfermedad venérea. En una entrevista de 1973 diría Nací el 2 de febrero de 1939 en Figuera da Foz. Alrededor de los 16 años me instalé con mi familia en Lisboa para continuar mi mediocre odisea de secundaria. Instalado en el colegio del doctor Mario Suárez, me expulsaron por contraer una enfermedad venérea muy peligrosa. Pensé entonces que entre la política y las debilidades de la carne debería de existir alguna incompatibilidad obscena y nunca más me volvieron a ver en compañía de políticos. Sería, por lo tanto, de los pocos cineastas asociados al movimiento del nuevo cinema que no haría estudios universitarios. De hecho, Demoledor, su alter ego, en la película Fragmento de una película limosna, afirmaría que la escuela es el retrete cultural del opresor. Después de trabajar para el productor Castell Lopes, se convertiría en asistente de dirección de Perdigón Queiroga en la película El Millonario. Y en 1963, gracias a una beca de la Fundación Caldust Gulbenkian, se iría a Gran Bretaña a estudiar en la London School of Film Technique. Su obra, controvertida y difícil de clasificar, se caracterizaría por un extraño lirismo en forma de poema cinemático, y su vena satírica como director sería objeto de estudio por parte de portugueses, extranjeros, críticos y académicos. Juan César Monteiro, que contaría con serios detractores, sería conocido como uno de los cineastas portugueses más importantes, al menos uno de los que obtendría mayor reconocimiento internacional. Galardonado en dos ocasiones en el Festival de Cine de Venecia, la primera vez con El León de Plata, y la segunda con el Gran Premio del Jurado por la Comedia de Dios en 1995. En aquella, Provocador actuaría en toda la película como el personaje principal, un sátiro que, como quien colecciona estampas o sellos, guarda religiosamente en una carpeta toda clase de pelos públicos. Incluso tiene uno de la reina Isabel, God Shaved the Queen. En la Comedia de Dios, Joan de Deus es el gerente de una heladería propiedad de una ex prostituta, paraíso de helados. Por un ineluctable deseo de perfección, busca mediante la limpieza y la pureza alcanzar el cielo. Es por ello que, tratando de confeccionar el helado perfecto, baña de leche a una bella virgen. El mundo, no obstante, no entiende su visión decadente de la lujuria como forma de alcanzar su propósito. Y la boda de Dios, secuela de aquella, tras recibir la visita de un mensaje de Dios, Joan de Deus gana a la novia de un amigo mediante una tirada de dados. En su primer largo, fragmentos de una película limosna, La Sagrada Familia, Monteiro analiza las dinámicas familiares entre padre e hija, marido-mujer, y también la relación entre el padre de familia y la familia política. La presión para construir una familia modélica desembocaría en una ominosidad transmitida a través de textos de James Joyce y André Breton, entre otros. En que haré yo con esta espada, documental que se inserta en la corriente del cine militante portugués de los 70, la pregunta del título funcionaría como un llamamiento a la lucha antiimperialista y a la unión de la clase obrera. En Vredas contaría de una pareja que viaja desde el monte a la costa atravesando una serie de obstáculos, poético recorrido a través de mitos y leyendas portuguesas como una experiencia poco común. Y en Silvestre, la primera película de María de Mudeiros contaría como Don Rodrigo, que tiene dos hijas, Silvia y Susana, una legítima y otra bastarda, ya viejo y sin heredero varón decide casar a Silvia con su vecino, un rico noble, con el fin de asegurar y expandir así sus dominios. Pero Don Payo, el prometido, es un glotón y un empedernido mujeriego. La película se basaría en dos cuentos tradicionales, la doncella que va a la guerra, de origen ibérico judío, y la mano del muerto, de transmisión oral. A Flor de Omar, protagonizada por la también cineasta Teresa Vilaverde, contaría como una mujer deja Portugal cuando ya no tiene nada que perder, al volver un año después y quedarse en una casa junto al mar. Y en el último zambullido, se nota clara que lo que hacía exactamente Samuel a aquella hora de la noche en el muelle desierto, es algo que nunca nadie podrá saber con seguridad. De hecho, el señor Eloy, marino retirado, le encontraría mirando fijamente las aguas del río, preguntándose si estaría allí para acabar con sus días. Simbólicamente o no, Samuel invitaría al viejo a compartir su última zambullida, pero antes dan un paseo por la ciudad, puesto que el cielo puede esperar. En la cadera de John Wayne, dos actores que actúan en el infierno de Strindberg, como Dios y Lucifer, también compiten en la vida real. Uno de ellos, Enrique, tiene una obsesión espiritual con John Wayne y su forma de caminar. Él y su compañero, que interpretan a Lucifer y dirige la obra, se involucran en un tira y afloja filosófico y espiritual, especialmente cuando conocen a un autor llamado Dios, que tiene planes para ellos. Monteiro protagonizaría la mayor polémica de cine portugués en el año 2000 con su película Blancanieves, cuya mayor parte permanecería negra, sin cualquier imagen. Reza su historia de raigambre radiofónica, que presuntuoso ha sido el príncipe al molestar a Blancanieves mientras dormía placidamente, al besarla y sacarla de su jaula de cristal para devolverla a la vida, todo para poder poseerla carnalmente. Pero Blancanieves deberá aprender que del amor al odio no hay mucha distancia, lo entiende. Estaba siendo una tonta y ahora sabe que bien está lo que bien acaba. Ha optado por la felicidad, pero ¿a qué precio? Su última película, estrenada en 2003, Va y viene, contaría cómo Joan Vuvú, viudo y sin familia a excepción de un hijo en prisión, vive en una casa de apreciable riqueza en uno de los barrios antiguos de Lisboa. Poco o nada asociable, el señor Vuvú emprende todos los días su paseo en autobús repitiendo infatigable el mismo trayecto. La casa necesita con urgencia los servicios de una asistenta y la salida de prisión de su hijo, y la decepción que su deseo de regeneración provoca en su padre, desencadena una serie de sombríos acontecimientos que revelan el carácter criminal del protagonista. Aquella sería estrenada en el Festival de Cannes en 2003, tres meses después de la muerte del cineasta. Sobre Blancanieves, Monteiro diría tratarse de una excelente película para ciegos, en guerra abierta con el productor Paulo Branco, que aquella atrevida propuesta realizada con su pensión oficial del Estado, y cuyo texto estaría inspirado del suizo Robert Walsham, que en Blancanieves cuando hay imágenes no hay texto, y cuando hay texto las imágenes desaparecen. La pantalla negra, dijo el director, no fue una idea fundacional del proyecto, de hecho apareció muy tarde, ya durante el rodaje, y fue algo hecho a pesar del productor. Se puede decir que surgió como resultado de lo que yo llamo una rabieta cósmica. Recomendamos La Comedia de Dios, y por supuesto Blancanieves. Muchas gracias. Chao. Bye. Chau. 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 Gracias.